Con el ánimo de apoyar a la gente de escasos recursos, el diputado local Gustavo Sánchez realizó un donativo de 100 cobijas para el cobertón navideño de la crónica. Sánchez Vázquez comentó que atendió el llamado que ha venido haciendo la crónica para participar en una acción social tan importante en apoyo a las personas que menos tienen. Nos da mucho gusto que la crónica haya implementado nuevamente esta actividad del cobertón en el que a través de una institución seria como es el periódico La Crónica estará haciendo llegar estas cobijas a quien hoy más lo necesita. Nos sumamos a este esfuerzo importante, hoy traemos este donativo de 100 cobijas para que estoy seguro lleguen a manos de quien hoy más lo necesita. Hizo un exhorto a la sociedad en general, pero particularmente a los funcionarios públicos y demás diputados a sumarse a la causa. Siempre hacer el llamado y la invitación a que sociedad, funcionarios públicos, compañeros diputados, regidores, funcionarios del gobierno del Estado federal se suban a este esfuerzo. Yo creo que hoy por hoy los funcionarios públicos tenemos una doble responsabilidad. Primeramente la que es llevar a cabo nuestro trabajo día a día en el área que estemos, pero también el trabajo de ser solidarios con los que hoy menos tienen. Por eso hacer esta invitación, repito, a mis compañeros diputados y demás funcionarios de los diferentes órdenes de gobierno a que vengan, anímense, venirse aquí a la crónica, traigan su dotación importante de cobijas. Todavía estará estos días aquí recibiéndose para ser llevado, repito, por conducto del periódico La Crónica a quien más hoy lo necesita. Con información de Oscar Molina e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com.